La quiero mucho a Nicole. ¿Estás bien con Cubero? Sí, por. Porque como Marcelo te preguntó y pusiste ahí una cara media rara. No, de que, no sé. Que se quedó en casa con las chicas. Pero antes venía. Cuando quieran, va a venir, va a venir. Cuando quieran, va a venir. Me parece muy buen tipo. Sí, también muy divertido. Fabián. Bueno, frente a frente, finalmente Boca River, Pampita, Nicole. Tanto que se odiaron. No entiendo, no entiendo. Usted conoce a Mare. Ahí es un Boca River, tanto problema hay entre ustedes. Nicole, contaste en mi programa que vos les pediste que Pampita no esté en el saludo final porque andaba a los codazos con la demás. No, no, no. Yo dije que eso fue hace mucho, que fue lo único que pasó. Te pediste que la saquen, dijiste. No, no, no. Que me pusieran del otro lado, nada más. No agrandemos. ¿No te codiaba? Fue hace mucho. Ya está. Ya sanaron también ustedes dos. Sí, obvio, crecimos. O sea, quizá Marcelo acá le puede preguntar el tema de la apertura, ¿no? Si fui yo la que dijo que no venga. No, no, fue esa. O sea, por Dios, no fue por una cuestión de tiempo. No, no, fue por una cuestión de tiempo. No tiene nada que ver. Aunque yo tampoco fui la que dije que fuiste vos. Fueron rumores que surgieron y me lo preguntaban a mí. Yo dije, no tengo lugar a decir que había sido yo, ¿no? ¿A quién? Te venía bárbaro. Pero si yo no lo dije. No sé, me parece que eso te sirvió para que estés hoy acá. Por eso te fue hace mucho tiempo la pelea de ustedes. Voy a tomar Gatorade. No, vuelvo a repetir al público. Yo soy Nicole desde que tengo 12 años en el año 92. Nunca tuve un mal año laboral jamás en la vida. Así que no sé, quizás a vos te sirvió después las tapas conmigo para estar donde estás hoy. ¿Vamos a ir por ahí? Perdón, perdón, Marcelo. La verdad que tuve muy pocas tapas porque nunca quisiste hacer tapas conmigo. Se hicimos una vez nada más y no quisiste nunca más. ¿Quién te dijo eso? Los de la revista Gente. Me he ido vestida de producciones porque me decías que no. No, jamás en la vida. Yo hice ir a alguien a una foto y me fui. Un día me fui vestida, maquillada y peinada y como recién estaba empezando, dijiste, no, con esta la tapa no la hago. No, más si no es una cosa así, te habrán pasado mal la info. La verdad que tengo muy malos recuerdos de vos como compañera. Están lindas las dos. No me quita el sueño. Yo tengo la conciencia muy tranquila. De hecho, en el medio, todas saben lo buena compañera que soy yo. Digo, las cosas que se hablan en el medio por algo serán. A quién quieren y a quién no. Pero bueno, nada. Igual yo la verdad que no vine acá a pelear con vos. Para nada. Para nada, para nada. Después de la maternidad, de todas las cosas como madre, como mujer, te tengo un gran respeto y todo lo otro son cosas de mi pasado, de nuestro pasado, de la infancia. Nada, que no me interesan para nada. Perdón, Marcelo, ¿puedo decir algo? Sí. El otro día estuve cenando con Flavio Mendoza y voy a permitirme contar algo que él me contó. que me contó que en un desfile la señorita Nicole, como que Carolina fue a un desfile y tomó una chica que tenía que hacer una pasarela, tomó el vestido de ella porque le gustaba ese vestido y que vos le contaste y no le permitió hacer la pasarela a la chica en su primer día. ¿Eso es así? No, 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 no te entendí. No, no sé, no sé, no, no, es que no, yo no vine a despotricar en contra de Carolina. Bueno, es una cosa como que el enfrentamiento de ella viene de ese momento, que una niña que recién comenzaba tenía un vestido que le gustó a Carolina. Salió a pasarela, pero estuvo llorando un rato largo, pero... Y como que el vestido de la niña lo tomó ella, la chica no pudo hacer pasarela y desde ese momento también viene como cierto enfrentamiento. Me lo contó Flavio que le había contado vos. Es mentira, es una mentira absoluta de Flavio. Y si Nicole se la dijo, Nicole le mintió a Flavio. Entonces son dos mentirosos y dos falsos. Reglas de juego, de vez en cuando hay que romperlas. Bueno, señores, votación para Nicole del señor Ángel Debrito. Él es mascarado, te digo, tres remas de papel hoy. Dos meses de programa. ¿Por qué no traemos un taquígrafo? No le da el blog, es tremendo, ¿no? Sí, pero taquígrafo, usted traiga dos más, dos taquígrafos más. ¡Posti! Sí. Ya que estamos y se llevan bien vos, ¿la apodaste Muki a Pampita o fue otra modelo? Porque también te acusaron a vos de eso. También, es fácil de acusar. Bueno, de hecho, las tres veces que estuve en una novela era la rubia mala que le venía a sacar el no. Es como fácil ponerme ese mote, pero no, para nada. Ok. Nicole, sos re buena, compañera. Yo te conozco hace muchos años, trabajé, como decía, acá y estuviste en mi programa este año. Sos muy buena, compañera. Quizás a veces das fría, pero sos muy divertida. Porque soy tímida, vos lo sabés. Sos tímida, pero sos buena gente y yo doy fe. Son muy queribles. Todas mis compañeras tienen los mejores recuerdos. No me mires mal, Pampita. No es contra vos. No, me clavás la mirada. Le estoy diciendo a Nicole que es buena compañera y Carolina también es muy buena compañera. Me encantó. ¿Cómo estuvieron con él? Me encantó. ¡Amor! Jorjito es uno de los mejores bailarines que tiene el certamen. La rompe siempre. Están de más los elogios porque se nota mucho. Tenés una gran coach como la Chipi. Y Nicole te vio bailar como nunca, como nunca, la verdad. Uno de tus mejores bailes acá en esta pista. Estás bienvenida y quédate todo lo que quieras. Señores. ¡Diez! ¡Y el voto de Ángel! ¡Miste un diez! ¡Tremendo! ¡Señores! ¡Queda el voto de Pampita! ¡Queda el voto de Moria! ¡Queda el voto de Solita! ¡Queda el voto de Polino! ¡Señores! ¡Vamos a la pausa! ¡Se arrancó con todo a Nicole! ¡Vamos a la pausa, señores! ¡Ya volvemos! Y seguimos puntuando a este debut de Nicole Leumann en el Bailando 2016. Gracias a los chicos de la Tribuna Exclusión.